Vamos a comenzar a desandar parte de lo que le teníamos y le tenemos preparado y a modo de anticipo lo decíamos en uno de nuestros títulos. El domingo fueron las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Allí se sabe ganó la figura del economista Javier Milei. Inmediatamente al otro día, el gobierno nacional devaluó y a partir de esta devaluación, algunos rubros fueron y se vieron más afectados que otros. Uno de estos rubros fue el de los materiales de construcción. Y en ese marco, hoy hablamos con el secretario general de la UOCRA, Chaco, Ariel Ledesma, quien habló sobre este incremento, que en algunos casos llegó a trepar hasta el 20%, y también, como conoce el paño, como conoce el rubro, brindó y dio detalles sobre qué hacer o consejos a tener en cuenta para aquellos que han iniciado una construcción y en el medio la devaluación. Sobre todo esto, hoy habló Ariel Ledesma, lo escuchamos. Ya se veía a venir, ¿no es cierto?, así que sabíamos que iba a haber una evaluación. Que, bueno, también sabemos en esta parte cuando decíamos, por ahí es mejor invertir en materiales que en ladrillos, que en dólares. Bueno, acá se vio la oportunidad que el que compró un departamento que tuvo la posibilidad de construir y de hacer ya su casa, hoy vale dos, tres veces más. Ahora, el problema está, ¿no es cierto?, en cómo continuamos los trabajos, aquel que recién comenzó y empezó, así que esperemos que se resuelva pronto esto y que, bueno, y que podamos salir adelante. Hoy por hoy tenemos la alternativa, ¿no es cierto?, de trabajo todavía, que estamos, esa rueda económica nos está cortando, pero sí sabemos que en lo privado esto se va a hacer muy costoso. Por ahí eso es lo que siempre pedimos nosotros, la política de Estado, ¿no es cierto?, que con eso va a llevar a que continuemos, ¿no es cierto?, los trabajos a largo tiempo. Es una situación difícil, sabemos que es por un tiempo eleccionario, un año eleccionario, sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, tenemos toda la fe y la esperanza, ¿no es cierto?, que se empiece a solucionar esto de a poco y a continuar trabajando. Una de las mayores necesidades pasa por la vivienda. Hay muchas que están a punto de terminarse, incluso ya están para entregas. ¿Esto se garantiza? ¿Qué debe saber la gente? Porque la expectativa es alta. Sí, bueno, con esto están también las redeterminaciones de precios, ¿no es cierto?, que eso es lo que conlleva que cuando hay un disparador así de aumento, ¿no es cierto?, mientras que se consiga y se venda los materiales, no va a haber ningún inconveniente. El tema es cuando ya empiezan a cerrar y empiezan a, ¿cómo es?, a retrotraerse con los materiales y a no querer venderlos. Ahí es donde hay inconveniente. Pero mientras que haya la venta, no va a haber ningún problema y se va a poder terminar y finalizar bien las viviendas. ¿Qué consejo dar en este sentido, usted que conoce el paño, aquel que está por comenzar una construcción? ¿Es el momento? ¿Debe esperar? ¿Qué decir? No, ahora en este contexto debe esperar un poco, ¿no es cierto?, y ver que se acomode, porque esto pronto se va a acomodar ya y ahí, bueno, ya vamos a tener un precio estable y ahí vamos a poder empezar a trabajar normalmente. Esto conlleva a todo, ¿no es cierto?, como te dije, al escenario político que estamos viviendo y a las presiones que hoy está recibiendo nuestro Ministro de Economía y, bueno, sabemos que él tiene la cintura y la fuerza para hacerlo y para pasar esto a tiempo. Quizás el Ministro sí, la gente no, cada vez más complicada. Bueno, sí. ¿Y el trabajador de la construcción? Y es más todavía, porque cuando ocurre esto también es donde paran un poco las construcciones y donde no hay nuevos ingresos, ¿no es cierto?, en trabajo. Pero siempre en este tipo de inflaciones, digamos, por ahí, es mucho más conveniente como no pueden comprar dólar o alguno no puede blanquear, creo que hoy es el momento también a donde pueden blanquear en materiales. Y esa es la oportunidad también de aquellos inversores que hagan por ahí, el inversor de acá no está acostumbrado a hacer eso y busca y especula, ¿no es cierto?, con otras cosas. Pero es algo que tenemos que cambiar y mentalmente tenemos que cambiar a lo argentino para que empiecen a invertir en su país para salir adelante.